Estamos movilizando ya por segunda vez, hasta la segunda marcha que hacemos, hemos dejado petitorio la otra y estamos esperando respuesta del gobierno de la provincia, de los señores ministros, para una ayuda social, para que nosotros podamos seguir sustentando los merenderos, que ya tenemos, que ya son más de cinco, dos comedores y un futuro más, entonces estamos en la lucha día a día con los compañeros, con la familia, y ahora estamos ya casi todos los días, antes eran días así, pausados, pero ahora casi todos los días ya estamos trabajando, porque la gente viene y se lleva la vianda, los chicos la merienda y en la noche la cena. Tenemos merenderos en Villa Salitral, en Villa Germinal Comedor, en Barrio Kirchner Comedor y Merendero, Ara San Juan, Villa Parque, Fonavi 42, estamos todos distribuidos, porque no tenemos un lugar donde trabajar. Ahora estamos juntando lo que nosotros podemos y hacemos la olla tipo popular y retira la familia la vianda de cada barrio, porque, bueno, llevamos lo que tenemos, juntamos y hacemos la olla, y de ahí nos vamos, se van llevando las viandas, los compañeros y diferentes barrios. Y ya queremos, como es, tener lo nuestro para seguir trabajando, seguir en esta lucha día a día con todos los compañeros, entonces uno ya se moviliza con la ayuda del gobierno provincial y nacional, que es lo que estamos pidiendo. Así que los utensilios, todo, necesitamos ollas, carretillas para la huerta, tenemos criaderos de pollo, y bueno, y todos en casas particulares, porque los compañeros prestan sus casas para que así nos vamos pudiendo sustentar día a día. Más de 300 familias que se están adhiriendo al movimiento, así que no, es mucho, es muchísima la falta que hay, muchísimo, es mucho la necesidad. Lo que más necesitamos es un lugar definido para poder abrir todos los proyectos ahí, porque no tenemos un lugar definido, ese es el drama. Y estamos pidiendo al gobierno que nos dé una mano, aparte con un poco de mercadería, bueno, un poco de todo, como es el dicho. Si ustedes están entregando en el almuerzo, en la cena, bueno, ya sabemos que no hay comedores, pero si ustedes están entregando en el almuerzo, quiere decir que no todos están acudiendo a los comedores municipales. ¿Qué pasa? Y no, porque tenemos en varios barrios, ese es el problema. A veces le quedas bastante lejos para ir a buscar la vianda, entonces por eso les pedimos disculpas a ellos, pero bueno, hacen lo que pueden. ¿Cómo ven la situación en cuanto a lo laboral? Porque me imagino que les llegan historias todos los días, ¿no? Porque la gente que va a buscar comida, gente que se quedó fuera del sistema, sin trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que ven? Laboral bastante escaso, bastante, bastante porque es lo que más nos piden. Porque es muy poca la ayuda que estamos recibiendo y es muy poca la respuesta que estamos recibiendo también. Hemos hecho nota y todo acá, municipalidad, y no recibimos respuesta de ninguno hasta ahora.